Amigos del Mañana Multimedios, estamos de regreso con todos ustedes, me encuentro aquí sobre la avenida Universidad de Ciudad Valles, muy cerca al acceso al fraccionamiento Rafael Curiel para que tenga mayor referencia, donde esta grúa se accidentó hace unos minutos y bueno, se llevó más maceteros en este percance, ya luego de que el chofer, muy bueno, argumenta que se le atravesó un caballo y al volantear, pues bueno, quedó prácticamente arriba de lo que es, pues la banqueta y se llevó al menos cuatro maceteros. Les decíamos el fin de semana pasado que siguen ocurriendo los accidentes aquí en este sector, siguen llevando los maceteros y ya anunciaron que se los van a llevar al Parque Tatocov y algunos otros a que sean parte de la contención en algunos planteles educativos, pero el paso que vamos, solo van a venir a recoger la tierra y las migajas de esta pésima obra que se realizó en la pasada administración. Así es como quedó esta grúa luego de que hace unos minutos, les repito, pues bueno, nos informan que un caballo se atravesó al paso de la unidad y al esquivarlo, pues sufrió este percance, lo que está obstruyendo uno de los carriles que conducen hacia lo que es el municipio de Tamuín, en esa dirección, así que solo está, va a estar ahorita funcionando prácticamente o abierto a la circulación un solo, un solo carril. Ha llegado ya también la policía municipal aquí de Ciudad Valles para evitar que pueda haber algún otro percance vehicular. Y van a tener que mover los maceteros para poder sacar esta grúa. Si ustedes van a circular por aquí, tenga bastante cuidado, le reitero, solo está abierta prácticamente la circulación en un solo carril con dirección hacia la universidad aquí en Ciudad Valles, así que tenga bastante, bastante cuidado. Desde se han llegado ya elementos de la policía municipal, quienes van a dar vialidad, pero de cualquier manera maneje con bastante precaución luego de este accidente. Vea cómo han quedado los preciados maceteros. Protagonistas ya de un sinfín de número de accidentes tanto aquí en la avenida Universidad como en Ejército Mexicano. comienzan a moverlos para poder sacar la grúa. Les decía, no es un carril, un solo carril que está abierto a la circulación en dirección a la universidad aquí en el campus de Ciudad Valles. Así las cosas ponen en esta historia de los maceteros y les decía la infinidad de accidentes de los cuales han sido protagonistas. Muchísimas gracias. Gracias por el favor de su atención. Les recuerdo que a partir de las cinco de la tarde estamos con nuestra edición impresa en Valles y en toda la región huasteca informándole de todo lo que ha acontecido en San Luis Potosí y en todo el país. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Panejen con cuidado. Ya no, ya no destruyan maceteros, por favor. Muy buenos días. Gracias.